8.35 minutos, Sole, ¿cómo estás? Muy buenos días, qué gusto tener tu pareja. Muy bien, querido Rafa. A ver, después de J.D. Vance, nuestro último capítulo fue Who the hell is J.D. Vance? Y fue también que casi que Trump tenía la elección ganada después del ataque con Joe Biden todavía en carrera. Y ahora la elección se te puso pesada a la vista, Ronald. Sí, por Ronald Payaso. A ver, se le puso pesada la pista a Donald Trump porque al parecer, ¿cómo se llaman estos fenómenos de galvanización? Cuando todo este partido que estaba disperso, que no sabía si Joe Biden, que yo no puedo ir, que sabes qué pasa, dejé la tetera en el fuego, mejor no vamos a la convención contigo. De un momento a otro cierra filas en torno a la figura de la señorita poco simpática, poco amiga de la sonrisa, Kamala Harris, que se vuelve tan atractiva. Y bueno, y con 100 millones de dólares de recaudación las 36 horas posteriores al retiro de la candidatura de Joe Biden aquí en Estados Unidos, los donantes en definitiva son los que mandan en la campaña y ahí sí hubo una cifra récord de recaudación para Kamala Harris. Al mismo estilo Donald, perdón, Barack Obama. También. Plata que pone la gente, no plata de los grandes inversionistas, de los que van a cobrarte el favor. Y que estaban esperando que se diera ahí alguna señal dentro del partido de que Joe Biden no iba a ser el candidato para hacer aportes que con un Joe Biden alicaído no habían querido hacer. Y claro, si uno mira todavía, Rafa, las encuestas, bueno, esto está recién comenzando, Kamala Harris está ahora en su tercer día de campaña. Si uno ve las encuestas, está un poquito por sobre Joe Biden versus Donald Trump, pero sí se puede decir que le ha logrado inyectar energía a un partido demócrata que sí está dividido con cada vez menos esperanza de retener la presidencia, pero que ahora logró unirse detrás de ella. Y me atrevería a decir que ya desde la semana anterior a que Joe Biden finalmente decidiera bajar su candidatura, que el debate en Estados Unidos ya estaba instalado de que nadie más le podía hacer el peso a Kamala Harris de todos los otros nombres que habían estado circulando de posibles sustitutos de Joe Biden como candidatos principalmente gobernadores de algunos estados. Ninguno de ellos equipara, más allá de las distintas opiniones que pueda generar Kamala Harris, ninguno de ellos equipara el conocimiento a nivel nacional que ella tiene. Porque claro, aquí hay gobernadores que están tratando ahora de perfilarse como posibles presidenciales de cara al futuro, pero a nivel nacional al menos no son tan conocidos como si lo es la vicepresidenta. Ya, ¿y con quién va a ir la vicepresidenta del gran? ¡Wow! Porque estábamos hablando con José María del Pino, que nos hablaba de las virtudes del boring white man. O sea, del aburrido hombre blanco como Shapiro. Sí, sí. Joe Shapiro, que es tal vez el nombre que más está... el favorito de las casas de apuestas. Ya decíamos, Rafa, cuando hablábamos de J.D. Vance, que en general cuando en Estados Unidos los candidatos presidenciales buscan a sus compañeros de fórmula, tienen que equilibrar ciertas características entre ambos. En el caso de J.D. Vance más joven que Donald Trump, la misma Kamala Harris en su momento más joven que Joe Biden. Y ahora hay un meme que está circulando en redes sociales que dice Kamala Harris en busca de vicepresidente. Una foto en un supermercado de vino blanco que dice Interesting white. Porque claro, en este caso tiene que ser hombre y tiene que ser blanco. Y aquí hay algunos nombres que están corriendo con ventaja. El que más hemos escuchado durante estos días es el de Josh Shapiro, que es además gobernador de un estado que es clave en esta elección como Pensilvania. Y aquí también hay un punto importante. Pensilvania donde le dispararon. Sí, y de hecho Josh Shapiro tuvo muchísima visibilidad durante estos días a partir de ese ataque, del ataque contra Donald Trump, y que fue visto ahí como un liderazgo a potenciar y que incluso fue muy valorada su respuesta por los propios republicanos. Él tiene un perfil que uno podría decir tal vez más moderado. Y eso es importante también de mencionar porque sobre todo ahora, si bien Kamala Harris a lo largo de su carrera política ha sido bien pragmática, los detractores de Kamala Harris desde el trampismo ya la están tratando de descalificar como demasiado woke. Entonces ahí, claro, sería un buen balance, una figura de las características de Josh Shapiro y también tomando en cuenta que es de un estado clave porque Kamala Harris siempre ha hecho, ella nació y ha hecho su carrera en un estado que es un bastión demócrata como es el caso de California. Entonces necesita ir a captar votos en los llamados estados péndulos, los swing states, que son los que van a terminar ahí definiendo la elección. Sí, digamos que California es capaz de elegir al más demócrata, a los republicanos como gobernador, a Arnold Schwarzenegger, que en todas otras partes del mundo sería un demócrata salvo en California, donde se presentó como candidato republicano y ganó. Y hizo una buena pega, hay que decirlo también. Sí, ahí claro, se le ha reconocido mucho ese trabajo. Te decía, Josh Shapiro no es el único nombre. Yo te diría que hay tres ahora, porque hay otros que se les ha preguntado, que se han bajado de alguna forma, o que han dicho que no están disponibles. Está también el senador Mark Kelly, de Arizona, que es exastronauta, además. Es el marido de, no sé si te acuerdas, la congresista Gabby Giffords, que había sido víctima de un tiroteo en 2011, en Estados Unidos, en un caso que había sido ahí bien emblemático en su momento. Y el gobernador de otro estado importante, que es Carolina del Norte, con el gobernador Roy Cooper, que es un estado en el que los demócratas no ganan desde 2008. Él sí ganó las elecciones en 2016 y 2020, y tiene algo en común con Kamala Harris, que es que los une un pasado como fiscales generales. Está también Pete Buttigieg, que es el secretario de Transportes de Estados Unidos, que él ya había sido precandidato en las primarias del año 2019 contra Joe Biden, y que tiene un perfil bien interesante. Él había sido alcalde de una localidad en Indiana, también abiertamente Jay. Es muy buen orador, pero claro, aquí también algunos dicen... Ex-Marine. Ex-Marine, sí. Hay quienes dicen tener en una misma fórmula, una mujer afroamericana... Afroamericana... Jamalicana. ...abiertamente Jay, sin que... Háblame de woke. Háblame de woke, tal cual. Pero esa es más o menos los nombres que andan ahora dando vueltas como posibles compañeros de fórmula de una campaña que tiene ahora también que avanzar un poco contra el tiempo, ya queda menos de un mes para la Convención Demócrata, el 19 de agosto. Pero claro, aquí ya hay un camino más o menos avanzado en términos de las donaciones de campaña que se le han hecho. Y desde el primer debate desastroso de Joe Biden, que ya aquí Cameron Harris ya venía perfilándose de a poco como la próxima candidata del partido, donde aquí también mucho se habla de sus fortalezas, pero también de sus debilidades, Rafa. Porque claro, si bien ahora se está posicionando como una candidata más competitiva de lo que era Joe Biden, si uno mira los números de las evaluaciones que se hicieron de su vicepresidencia, esos números no fueron nunca los que se esperaron. Claro, claro. Ahora, a ver, julio es un mes de 31 días. ¿Por qué un dato importante? Porque le suma un día más a la campaña de Kamala Harris. De aquí al 19 de agosto tenemos 26, 27 días. 27 días. Poquitito más de tres semanas para convertir esta galvanización de los donantes y de los militantes demócratas en la nominación del partido. Tomando en cuenta que siempre hay alguien que se podría escapar con los tarros. Yo conversábamos aquí con José María del Pino y nos decía que quien le gana en todas las encuestas a Donald Trump no quiere ser candidata. Michelle Obama. Michelle Obama. Faltaría que le hiciera un endorsement, nomás, que saliera ahí abrazada con ella. Sí. Y lo que nos decía José María del Pino que lo encuentro súper atendible, súper razonable, es cómo se va a mover Kamala con el aborto, que es un tema que hasta en las sociedades más conservadoras de Estados Unidos pierde frente al free choice o freedom to choice, y el caso de Gaza que le ha quitado mucho votante a Joe Biden por apoyar el genocidio que está cometiendo Netanyahu en Gaza. Sí, sí, aquí sobre ese tema Kamala Harris siempre ha sido bien enfática en decir que, claro, la postura que también le escuchamos a la administración de Joe Biden, Israel, tiene derecho a defenderse, pero no a cualquier costo. Esa ha sido ahí la narrativa que ha tratado de transmitir Kamala Harris frente a ese tema que le ha quitado ahí muchísimo apoyo, le había quitado apoyo a Joe Biden, sobre todo dentro del electorado más joven, que no estaba dispuesto a votar por ninguna de estas alternativas y hay que ver ahí si es que Kamala Harris va a lograr capitalizar votos en ese electorado. Y sobre el aborto también es muy importante, Rafa, lo que tú decías porque es un tema que le costó la elección de mitad de mandato a los republicanos en 2022. Y ahí Kamala Harris sí ha sido una voz muy activa en su mandato como vicepresidenta. Esa había sido precisamente una de las tareas que le había encomendado Joe Biden donde Kamala Harris sí salió ahí a alzar la voz después de que la Corte Suprema con jueces que habían sido nominados por Donald Trump terminó revocando el fallo Roe v. Wade que era el que establecía el derecho al aborto en Estados Unidos. Eso por un lado y también otro de los flancos que enfrenta Kamala Harris y que es tal vez el que desde el trumpismo más han sabido explotar que es el tema de la migración. Porque Biden sí le había encomendado desde el principio de su presidencia que Kamala Harris fuera la encargada de estudiar las causas de la llegada de migrantes indocumentados a la frontera. Pero si uno revisa ahí las cifras de la administración Biden ha habido ahí cifras récord en cuanto a llegada de migrantes y ese ha sido ahí uno de los temas que le ha costado tal vez más caro a Kamala Harris porque mucho se le criticó en su momento que tardara seis meses en visitar la frontera con México y en ese mismo viaje había dado una entrevista en televisión que varios consideraron ahí como un desacierto en términos comunicacionales había sido muy poco clara respecto a cuáles iban a ser las estrategias con las que se iba a abordar el tema migratorio y después de todo el revuelo que hubo después de esa entrevista Kamala Harris estuvo un poco guardada submarinada tratando de evitar exponerse a las entrevistas y claro eso le fue quitando un poco más de visibilidad varios pensaban que Kamala Harris iba a brillar más en estos cuatro años de presidencia de Joe Biden pero ahí también hay que decir que la vicepresidencia en Estados Unidos en general es un rol bien tras bambalinas bien secundario porque en definitiva termina respondiendo ahí a las tareas que le van comandando el propio presidente y aquí tal vez el papel más preponderante que jugó Kamala Harris fue en su papel en el senado porque el vicepresidente tiene que desempatar el senado estaba dividido y hubo muchísimas votaciones en las que le tocó ejercer ese rol tal vez más que cualquier otro vicepresidente de la historia de Estados Unidos claro a mí me pasó lo vi con Bob Dole que era un tremendo político pero que nunca logró despegar solo y que pierde con un tipo como Bush que a ver lo digo no lo digo como un prejuicio yo estaba en Atlanta cuando hubo un debate entre Bob Dole y George Bush George Bush tenía una ventaja estaba telemático no estaba presencial o sea podía tener datos tenía otros recursos que no tenía Bob Dole hizo el ridículo Bob Dole lo paseó por los temas lo paseó por los temas de política internacional y aún así George Bush le ganó a Bob Dole porque simplemente cuando tú eres vicepresidente tú no impones los temas de tu agenda son los del presidente los que están ahí y cuando llegáis ahí todos los que pudieron haber sido tus logros son los logros del presidente no los del vice sí claro es difícil ahí tener agenda propia pero ahora si uno ve también cómo están tratando de perfilar la campaña desde el trampismo están tratando hay un poco de dar vuelta a la tortilla que dicen ahora la que mandaba era ella con un Joe Biden que no estaba capacitado para ejercer la presidencia por lo tanto todos los los errores de Trump no eran de Biden los fracasos de Biden eran en realidad los fracasos de Kamala Harris según el trampismo que está ojo ahí también con la estrategia que están tratando de perfilar porque ahora incluso hay algunos que han salido a pedir que Joe Biden se retire de la presidencia y están ahora presentando mociones en la justicia para que para bloquear el traspaso de fondos de la campaña de Biden a la campaña de Kamala Harris y ahí uno ya puede empezar a pensar en cómo están preparando el terreno para desconocer cualquier resultado que les sea desfavorable en las elecciones de novia después cuentos conocidos ¡Gracias por ver el video!